Estas caliente pero te siento tan fría En otras palabras con ganas pero dolida Tu novio nunca superó a la que tenía Él te sacaba el motrillo y yo te lo ponía Pa' mí que esa vuelta ya te odia Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que eras tú, cambiaste el número Por eso fue que contesté No soy tu paño de lágrimas pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé, por última vez Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Prendamos un vlog Así se siente mejor, na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Prendamos un vlog Así se siente mejor, na-na-na-na-na